Hola Dios te bendiga, soy el evangelista Luis Hernández. Quisiera compartir parte del testimonio de lo que Dios ha hecho en el evento de 24 horas de adoración. Este evento ha sido puesto en el corazón de mi hermano Julio Fabián. Empezó en 2012 en la ciudad de Sunnyvale, donde ha sido una experiencia que ha marcado mi vida, ha marcado mi corazón, y han sido momentos donde esa plataforma que Dios ha preparado ha sido una plataforma donde me ha llevado a otro nivel. Este 2012 fue para mí un momento tan especial, donde nunca pensé que iba a estar en un mover que el Espíritu Santo estaba haciendo. Pero a transcurso de los años que han pasado, han sido años de nivel de gloria en gloria, donde he experimentado nuevas cosas, donde Dios ha marcado mi corazón. Es que así que he escuchado muchos testimonios de lo que Dios ha hecho, ministerios que han estado apagados, y Dios hoy en día los tiene caminando por muchos lugares. Es que así que para mí es un privilegio ser parte de este evento, y le doy gracias a Dios por la vida de mi hermano Julio Fabián, que me ha permitido poder estar ya con cinco años. Este año cumplimos cinco años. Es que así que esperamos que va a ser un movimiento mayor, donde la gloria de Dios se va a derramar de una manera sobrenatural. Es que así que te hago la invitación para que juntos los podamos gozar. Dios te bendiga. Dios te bendiga.